¿Alguna vez tu trabajo te ha puesto en peligro? Sí. Un amigo llevó a una chica, que era su amiga que era malabarista o era mochilera. Y nos metimos al cuarto a tomar un roncito. Recontra. Betty, mi ciego. Micio total. Y alguien se queja y viene la policía, hermano. Que estamos encerrados tres hombres con una mujer ahí en el cuarto. Y a la hora que lo llama, ven tú, blanco, ¿quién es? Es mi esposa, señor. Lo llama al otro, ya anda. Tú, ¿quién es? Es mi esposa, señor. Llama al otro, ¿quién es? Es mi esposa, señor. Ah, pendejos son. O sea, es esposa de los tres. Ya se van los tres, carajo. La mujer se va a su casa. Lo metieron preso. No. Estamos presos con el tripa ahí, con el otro, con el pelado, no sé cómo le decían. Ya aumentó, ya estaba ahí, no. Bienvenido sea el momento que tú decides abrir este contenido para divertirte con nosotros. A toda la gente que ya está suscrita en el canal, muchísimas gracias. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale a suscribirte y dale a la campanita para que te enteres cada vez que nosotros subimos un video nuevo. Y además, si ya estás suscrito en Premium y si aún no lo has hecho, por cinco soles, puedes disfrutar de todo el contenido de preguntas que arden y de por algo pasan las cosas. Este 16 de mayo, el show en vivo de preguntas que arden en el Teatro Barranco con un súper invitado, Óscar López Arias. De hecho, el banner de aquí abajo ya te va a indicar todo y el QR para que puedas comprar tus entradas rapidito. ¡Listo! El inicio del programa. El invitado del día de hoy para mí es un honor tenerlo aquí en la casa porque sin saberlo ha sido un maestro durante muchísimos, muchísimos años. Mi admiración y mi respeto están en todo momento ante su carrera. Él es guaralino, cómico ambulante, actor, comediante, compositor, cantante y locutor de radio. Nació en Guaral y vino a Lima para forjar una carrera exitosísima. Ha sido condecorado por el Congreso de Estados Unidos por su carrera artística y es ovacionado y querido por todo un país gracias a su humor. El día de hoy, el maestro Manolo Rojas. ¡Yepa! Papito el himno. Gracias, gracias. Sabes que nos conocemos años, te quiero mucho por Ricky también. Claro. Siempre sabía todo el cariño que él te tenía y a Ricky lo hemos querido mucho, lo hemos soportado bastante. Tengo anécdotas con Ricky. Pero bueno, he hecho cosas que a veces uno no se acuente cuando a veces mi hijo que comienza a ordenar mis canciones que he compuesto, las que he grabado, a ordenar donde he trabajado y toda la historia y te digo que yo no me acuerdo de fechas. Claro. Me pregunta la fecha, oye, ¿en qué año? No. ¿En qué año? No, no sé. Yo lo que sí sé es que yo me inicié en el circo. Las Águilas Humanas y mi primo Rodolfo Areu Morales y Oscar Valderrama Morales, dos payasos maravillosos, Tachuelita y Choclito o Vitrolito. Ellos me metieron en el mundo del arte y lamentablemente los dos ya no están. Muy, muy triste porque fue un momento difícil lo que pasaron ellos. Yo de ahí voy al teatro popular de la calle. ¿Así es como empieza esto? Así se llama. El teatro popular. Yo no estuve en los cómigos ambulantes. Ok. Al contrario, la historia es así. Un día, don Augusto Ferrando le dice a Juan Carlos que trabaja con ese chofer del Tarta, le decía. Ya. Oye, ¿de dónde salió ese Manolo Rojas que no pasó por trampolín? Ajá. Porque a mí me descubre el Roncogames. El Roncogames. Hola, ¿qué tal? Él dice que mal oportunidad en la radio. Yo vivía en una época con mi señor y con mi hijita de un año envía El Salvador y iba a recogerme a la radio. Roncogames es el que nos lleva a la radio pero trabajamos con él, no para la radio. De ahí a la televisión. Pero Ferrando decía por qué ¿de dónde ha salido este muchacho? El hermano Pablo ¿de dónde nació? Yo no lo descubrí. Entonces el Tarta es don Augusto así habla don Augusto de la plaza Zapartín. El Roncogames. Y hay más de esos cojudos. Como mierda. Tráeme a todo eso. Pero bueno, nosotros vamos a lo que vinimos mi querido Manuelito. ¿Cómo te va con el picante? Yo te salgo de la ruta. Sí, sí, sí. Está que me llevas. Está que me llevas. Para que no más cometa que está acá abajo. Yo te puedo... Yo puedo hacer que me pregunte sin el picante. ¿Cómo te va con el picante? Ahora a estas alturas ya es un poquito que me afecta pero igual como, ¿no? Igual come. Pero claro, mi abuela todos eran ajiceros comían su arroz con un ají en la mano. ¿Tú no has visto en familia? Yo. ¿Que come con un ají en la mano? Yo. Claro. Claro. Con el limo. Con el limo en la mano. Con el limo. Y el naucho. Arnaucho se llama ¿no? En guacho. Oscar Salarria me enseñó se llama arnaucho. Ok. Hoy día tenemos una mezcla de arnaucho de limo de ají amarillo de rojoto pipí de mono charapita tenemos todo pero arranquemos ya con la primera. Yo te voy a... La primera, Lita. Ya. Conforme tú muerdes yo hago la pregunta. Ah, la mierda. Tranquilo, con fe, con amor. Qué temblano. ¿Cómo te conviertes en comediante? ¡Ah! Sabroso. Con mis primos del circo de las águilas humanas llegaron a Guarán y ellos fueron lo que... Yo las hacía reír a ellos. ¿Tu familia te apoyó siempre o no? ¿Cuál familia? No. Bueno, es un tema, no quisiera hablar porque de verdad yo amo a mi padre, ya no está. Amo a mi madre, tampoco está y nunca los he cuestionado nada. En lo mejor. Nada de que no hayan podido en un momento no estar conmigo y mi abuela me ayudó con mi abuelo, los amo, también están en el cielo, pero como te digo, sí pues, llegó el circo y yo me emocioné porque me encantaba el circo, mi tío siempre tuvo circo, Oscar Valderrama, mi tía Leonor Morales, ellos tenían circo y me invitaron y paraba con ellos ya todo el día porque estaban en Guaral, entonces yo los hacía reír a ellos, a los payasos, que eran payasos, pero eran bien celos una vez que se quitaran la pintura. Tenían sus chispas, fregaban todo, pero yo los hacía reír y decían, un día mi primo hablaba pero medio entre norteño y mexicano y chileno porque los payasos tienen eso, del gasca, de los chilenos, si la gente dice ¿por qué hablan así como los payasos? Porque hablan como los payasos chilenos. ¡Sí! ¡Esa cosa, caballero! Claro, claro, claro. Se le quedaba, entonces, mi primo Rodolfo, que era un capo, entre los dos se hacían el circo, hacía el mascarado de plata, el hombre araña, el mascarado negro, el payaso, hacía de la chilindrina, hacía magia, claro, mi primo Loto era trapecista, todo, entonces decía, oye, el loco nos hace reír, ¿no? Este es gracioso, decía, pero si lo metemos de payaso, ¿qué pasa? Y hay que meterlo, yo los hacía reír todo el día, entonces decía. O sea, tú has estado siempre involucrado en el ambiente artístico, desde muy chiquitito, entonces. Yo bailaba desde los ocho años, de los ocho años yo bailaba en el coliseo, ¿qué bailabas? Guay, las músicas folclóricas, de Huancayo, Muliza, Pasacayo, Rompetabla, Chonginada, Los Tarumas de Tarma de Don Juan Baldeón, mi tía se había enamorado del hijo de Don Juan Baldeón y me llevaba ahí, me hice a planear, mi tía Carmen, y me dejaba sentadito ahí, viendo que estaban bailando guaylas, y tanto me dejaba ahí todos los días que aprendí mejor que todo. Me dieron la oportunidad y yo estaba en el coliseo debutando, gané un campeonato, todo. Ah, te lo tomaste desde siempre en serio. Yo he compartido escenario cuando tenía ocho años con los más grandes del folclor del Perú, Flor Pucarina, Princesita Yungay, Pastorita Guaracina, Mario Mendoza, Picaflor de los Andes, y bueno, una vez un pata me dijo, no, él me desprecia porque soy cholo, y ni si supiera que yo soy más, yo soy cholo, yo nací en Guaracina, pero me quería, quería hacerse la víctima, ¿no? Porque había un pata que se hacía la víctima porque soy cholito, hay gente que es así, hay gente así, o como el otro que decía, soy cholo, por eso me desprecia. Entonces, era como, ¿no? Hacerse a la víctima, que es más fácil, ¿no? Es verdad. Entonces, me hicieron debutar, me pusieron un hombre, como estaba siempre, yo siempre estaba gorecito, el payaso Tamalazo, un tamalito, un tamal, hermano, fuimos a la cachina, me compré un saco de colores, un pantalón, unos zapatos más grandes, con un poco de periódico adentro, y salió el payaso Tamalazo. Entonces, me ensayan, y yo, yo era humorista al natural, porque me salía, porque era mi don, pero... ¿Y a quién habías visto? O sea, ¿qué referente tenías tú en ese momento sobre el humor, sobre la comedia, aquí o de afuera? Augusto Ferrando, Augusto, Melcochita, Ok. ¿Y hoy ya estaban con la peña, con la peña Ferrando? Yo, no sé si de los 12, 13 años, yo me, en el cine de San Martín de Guaral, me colgaba ahí de, de, de la, de la reja, ajá, miraba así en la reja, y estaba en el escenario, estaba, estaba Melcochita, ¿ya? Y estaba, bueno, resulta que una vez, y yo estaba colgado así, y habían como siete, ochos así, y con un ojo nomás mirado, porque él, estaba tan lleno el cine, que el boletero de, de pena, dejaba medio entreabierto, para que se pueda ver, ¿no? Y todos estamos ahí colgados, y estaba Melcochita, y decía, entonces de ahí, el poder es la atracción, claro, el deseo de Napoleón Gil, el deseo ardiente, ya, ahí querías estar, como no quisiera estar con, ahí con él, yo creo que puedo, veía a Ferrando, decía, yo me alucinaba cuando tenía ocho años, que Ferrando me cargaba, y decía, este niño, nació, en trampolín, yo lo descubrí, claro, y soñaba con eso, siempre soñaba, era, que loco, yo me recuerdo, y con el tiempo, llegué hasta a ser amigo de Ferrando, y Ferrando me invitó, a, a su último programa, no pude ir, imagínate. Que loco, como, como uno, como tú dices, que loco, como uno, se va, se va haciendo ideas, y de pronto, esas ideas, se van haciendo realidad, hey, esta conversa me gusta, vamos bien, ¿cómo vas con el picante? Bien, bien, vaya, espérate, suavecito, vamos con, estás empezando suave, ya te conozco, espérate, 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 vamos con la segunda, a ver, a ver, dale con amor, no, sí le doy, dale, a ver, ¿cuál es la imitación, que recuerdas, con más cariño? Ya aumentó, ya esta vaina, ¿qué hay que comerlo todo? Indudablemente, hay varias que quiero, pero quien, me abrió la puerta de la radio, y la televisión fue el hermano Pablo, el hermano Pablo, me abrió las puertas, sí, juntame un poquito, ese personaje fue muy fuerte, era muy, muy, muy pedido, yo lo hacía, cuando trabajaba en la calle, allá, por la espalda de Palacio de Justicia, había una plaza, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí estaba con mis hermanos, que los quiero mucho, cachito, papelito, que ya no está, Calígula, que murió, era un humorista, puneño, que medía un metro y noventa, creo, y hacía un humor negro, pero de lo más bravo, fuerte, era bravo, era bravo el tipo, creativo, todo, todo el humor, él sacó esos chistes, de Tupac Amaru, cuatro caballos, lo jalaban, y buscaban un flaco, tú crees que este huevón va a resistir cuatro caballos, con cuatro patos, le sacan, y decía, mira, mira las mujeres que eran antes en el imperio, maoyon, medía uno, noventa, tenía, pero unos pechazos, con una teta, nos daba el actar a todo el imperio, eran sus chistes extremos que él hacía, y decía, pero mire, esta mujer se acercaba a una flaca, que estaba ahí, esta le aprieta la teta y le sale yerba a Luisa, entonces no tenía ni leche, ese es humor que tenía él, que ahora en estos tiempos es un poquito que, no, imposible, imposible, pero él en esa época, yo te estoy hablando, más de 30 años atrás, casi 35 años ahí, entonces ahí yo imitaba, yo imitaba siempre, recuerdo a Presidente García, porque mi familia se era la prista, y yo andaba como loquito ahí, compañeros y compañeras, en este momento histórico, revolucionario, quiero decirles, que voy a algo raro, me siento honrado, entonces, imitaba, imitaba ahí, entonces, entonces mi público, eran mis compañeros, cómicos, cachito, chorri que está en JB, papelito, está el tripa, cascarita y foforito, que cascarita, hoy día creo que es, secretario general del sindicato circense, y los mimos, que han salido, fueron, estudiaron en la escuela de arte, la escuela nacional de arte, y han sido, y son maestros, creo en la escuela, Fernando y, ay, mi amigo, entonces, ellos eran mi público, y me decían, vamos, vamos, hermano Pablo, el hermano Pablo, me decían, porque yo también imitaba ahí, y decía, hermanos de Perusalén, qué buena, y yo decía, que al mediodía salía el hermano Pablo, claro, entonces, y siempre andaba, hacía, como es, gallardo, pueblo peruano, hoy quiero ir por la, todo, hacía todas esas, ¿cómo es el proceso, el proceso que tiene, de construcción de un personaje, de una imitación, por ejemplo, el hermano Pablo, o Alan, porque el nivel de, de similitud, sí, es brutal, o sea, yo te voy a decir la verdad, yo de repente, no soy un imitador a la perfección, como algunos que sí, le dan, y que admiro mucho, pero, me gusta hacerlo gracioso, y lo haces muy bien, pero, y te sale muy bien, de los que he hecho, sí, o sea, bueno, ahora en la televisión, nos hacen hacer de todo, y a veces hay algunos que no, y me molesto un poco, pero qué hago, es mi chamba, ¿no? Claro, claro, como decía, que hay que facturar nada más, entonces, por ejemplo, yo te digo, antes de estar en la televisión, ya hacía los personajes, claro, y hacía el hermano Pablo, ya los tenías practicado, cuando Cascarita, Luis Condemarín, me lleva a mí, por primera vez, donde el Ronco, me lleva, y esto lo he contado, y es muy gracioso, porque el Ronco me dice, Cascarita, ¿quién es tu amigo? dice el tío Ronco, ahí ya entro yo, pero nervioso hermano, primero es que estaba en una radio, mi sueño también era estar en una radio algún día, y venían los locutores de Lima, Guaral, y yo le decía, maestro, yo hablo, yo puedo hablar, yo puedo hablar, ya, ya, y me iba a los eventos, y quería subirme ahí, con los locutores, había un evento en Guaral, me subía a bailar, ya lo vivías, en la feria, tú ya lo vivías, claro, entonces llegué allá a Radio Mar, y estaba el Ronco con la Peña Puro Perú, y dice, a ver Cascarita, faltan cinco minutos, que pase tu amigo, cinco minutos hermano, ¿qué haces? buenas, saludos a la gente, pues hijo, porque el Ronco es, casi como un Ferrando, claro, claro, en la escuela, sí, en la misma escuela, entonces saluda a la gente, y yo en la radio, buenas, estaba saludando, y yo así, entonces, oye, no seas, no se podía hablar, Lizula, este es un babo, ¿cómo vas a saludar a la gente? Saluda por acá, por el micro, buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿a quién emitas? y yo este, Belabunde, Gallardo, pues más o menos, a ver, otra, Luis Alberto Sánchez, época que era, un hombre, cuadro de Lapra, bueno, quiero decirles, con todo cariño, con todo respeto, entonces, ese es el topollillo, y yo, y cuando te dicen una cosa así, tú que no tienes experiencia, nada, no, 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 te aboyan, en mi vida, pensé que iba a estar en la televisión, y este, otra, otra, te queda un minuto, tengo una de, no sé si sabe, sí, ¿cómo? ¿cómo no vas a saber quién es? Y te decía así, pues, habla, habla, es hermano Pablo, entonces, un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión, en la vida diaria, escuche la voz de la, José le dijo a María, vámonos a Tingo, esa es, José le dijo a María, vámonos a Tingo María, esa es la imitación, me dijo, el lunes, vienes, para trabajar conmigo, y yo el lunes, hermano, me dijo a las seis de la mañana, yo estaba cinco y media, ahí parado en la puerta, obvio, pelándome de frío, obvio, ya sobrino, vamos a estar acá, vas a andar conmigo, yo acá te voy a dar tu, no, eso sí, no se gana, pero se goza, claro, ya tío, no se puede, yo quiero gozar, ponme nomás, ahorita ponme, me da todo, me pagaba en víveres, pero fue una especie, como, como de, de coach, yo quería crecer, yo quería estar, claro, tú querías entrar, sacrificé cosas, y desde el día que el tío Ronco me dijo, tú vas a estar conmigo, yo dejé la calle, lo dejé, claro, te concentraste, y te concentraste, no regresé más, porque yo decía, yo voy a avanzar, avanzar, y no voy a retroceder, yo dejé la calle, muchos me decían, ¿cómo vas a dejar la calle? porque ahí está la plata, estaba diaria, claro, tú pasabas, llegabas a tu casa con 80 mangos, claro, y en esa época era un dineral, 80 mangos, y los domingos llegabas con 200, un huevo de plata, y entonces, este, me dijo, tu prueba de humildad, me dijo el tío, no tío, yo soy humilde, pero tienes que demostrármelo, ¿cómo? Lava mi carro, escuela vieja, antigua, yo había trabajado ya, en Cañete, porque mi mamá vivió en Cañete, muchos años, está enterrada ya, yo voy, un poco que la gente también me confunde, que soy cañetano, yo le digo, es mi segunda tierra, Guaral es mi tierra, y le digo, ya tío, yo había trabajado un grifo, de chivolo, yo lavaba los baños, los carros, ah, ya también tenías la escuela de ir, un segundo, porque todo, yo he aprendido hoy día, cada cosa que tú en la vida vas aprendiendo, mañana más tarde te va a servir, nunca creas que has hecho algo, por la pura, por ejemplo, bailando guay, en la final de Bailando con las Estrellas, me dice, estaba Rebeca, escriben con José Lito, entonces dice, Manolo Rojas, ¿cuál es tu último baile que eliges para la final? Guaylas, Guaylas, obvio, ya con todo lo que habías hecho tú, ya lo tenías clarito, y el jurado, que era maravilloso, me has hecho remontar a la época de Catar, y gané, entonces, yo lavé el carro, y de ahí con el tío, la historia es grande, hoy en día, sigo viendo al tío, agradeciéndole, eso, que bonito, agradecido, y la gratitud, es la palabra mágica, que abre las puertas del éxito, si no eres agradecido, y yo trato de ser agradecido, a veces se me escapan, con gente que no me acuerdan, y se molestan también, trato de agradecer a cada una de las personas, pero sobre todo a Dios, pero los años pasan, y también, y ahorita con tanta información que tenemos, a mí, uno se olvida lo que pasó antes de ayer, imagínate si no te vas a olvidar lo que pasó hace 15, 20 años, y, no, pero en cierto modo, como dijo de Cartol, el pasado, no es mi futuro, ni el futuro, ni el futuro, sino el presente, y eso creo que lo trajo a mí, trato de, de que sí, mi pasado bonito, me ayuda a resistir. Ok, me gusta eso, me gusta, fuerte todavía, consistente, que es lo más importante. ¿Por qué te habías olvidado de lo que sí? No, vamos con la tercera, papi, acá teníamos todavía. Como mi hermano Jaime, que trabaja conmigo, está bien gracioso, pero cuando está conmigo, para renegando, me decía, vengo a comer aquí, voy al baño como lo comía, con el abanico atrás. Vámonos, papito, dice así, ¿Cuándo te das cuenta que eras compositor? Es un don, que lo descubro, en risas y salsa. Ok. Cuando estaba con los huachafos, y Manuel Canela, la leyenda viviente de Ica, y el que compuso Ajena, para Iván Cruz, pues lo quiero mucho, es un tipo más humilde, una guitarra maravillosa y compositor. En el camerino, de risas y salsa, en el Amauta, estaban los huachafos con el gran Chicho Mendoza, maestro. Estaba Guillermo Mesa, Ferrer, Canuto, hay varios que ya se han ido, pero, comenzaban a ir a cantar, y yo, y yo me metí ahí siempre, yo era el espeso. Quiero aprender, que quiero hacer eso. Enseñenme. Y estaba ahí, y cantaba a los boleros, imitaba a los boleristas, y a él le gustaba, porque hacía la guitarra a los boleros, y a mí me gustaba imitar a, en esa época, recuerdo a Johnny Farfán, que me falleció, a Giller, a Iván Cruz, por eso que, que, por humor al Perú, casi lo imité a todos, a todos. Algunos bien, algunos más o menos. O sea, la música en tu vida entra también por las imitaciones. Por las imitaciones, ahí empecé yo. Así es como empiezas. No, claro, de las primeras imitaciones, por ejemplo, a Lucho Barrios, ¿no? Que lo conocí, él me decía a mí, Luchito Barril, y contaba chiste, venía y me contaba chiste, siempre que venía, me decía, sobrino, te traigo una buena. Yo creo que a todos los hombres le debe pasar lo mismo. Así cantaba, como llorando. Como llorando. Y en Chile es el rey del cebollero, no del bolero. Y en Valparaíso, que le hice una canción, creen pues que, dicen que, que Lucho Barrios debió ser chileno. Escúchame, ¿cuál es la primera canción que tú compones? La primera canción que yo compongo es para una amiga. ¿Ya? Una amiga, ¿puedo decir su nombre o no? Sí, por supuesto. Porque fue para ella un... Era una amiga que paramos ahí cantando los dos ahí en la banca, de la mauta. Cantamos de Montaner. Ya. Será que aún no se llenaba la luna. Ok. Será y ella también cantaba y cantamos pasillos, nos gustaban los pasillos. Pasillos. Siento en el corazón, no, cuando tú te hayas sido me envolverán las... Entonces, cantamos porque ella es de Piura. Ya. Estamos grandes y así paramos, canta y canta esperando que venga Guille, ¿no? Entonces, estamos de las 8 de la mañana hasta las 11. Hasta las 11 cantando. Y todos de la mauta, tanto, como más de 40 artistas locos, todos locos. Uno más loco que el otro. Uno más loco que el otro. Y eso lo manejaba Guille. Entonces, ante eso, le digo, Daisy, estoy aprendiendo a componer. Ahí dije el nombre. Daisy. Daisy, estoy aprendiendo. Ay, Manolín, ¿de verdad, Manolín? Sí. A ver, hazme una canción a mí. Y yo le digo, pero, más o menos, ¿qué te pasa a ti, amigo? Claro. De cómo, ¿qué problema tienes? Ay, es que a veces yo confío en una persona y me falla, pero, eh, peleo y vuelvo de nuevo a creer. Ah, corazón necio. Entonces le digo, ¿cuántas veces te engañaron, corazón? ¿Cuántas veces y no aprendes, corazón? Es romántico, ingenuo, ¿no? Y no entiendes, es que te gusta llorar, es que te gusta sufrir, corazón necio. Entonces, eh. O sea, agarraste la historia, fragmentos de lo que ella te había dicho y en base a eso se lo hiciste. Lo busqué a mi amigo Luchito García, Zapata, que él era el arreglista, el que sabía de música. Ajá, ajá. Y porque yo compongo sin ser músico. Ajá. Yo agarré el cajón y, y, y compongo, por ejemplo, ahora último compuse Vivir, Gozar y Parrandear. Ya. No soy tan famoso, pero sí estoy en la GDAI de hace muchos años. No, pero además. Tengo canciones. Tienes canciones. Espero que algún día, una canción, Corazón Necio, sí se escuchó, por, con euforia, con euforia, con euforia, de Iquitos, me grabaron mi canción. Ese, el Gerber. Ese pedacito me ha gustado y yo estoy de vuelta para la música, creo. No, ok, ok. Me gusta porque es una historia, eres un, eres un artista que ha transitado muchos episodios y cada uno de esos episodios siempre te ha dejado, por lo que vengo, por lo que vengo conversando contigo, siempre te ha dejado un aprendizaje y creo que ahí es donde, donde nosotros nos quedamos con, con la riqueza. Finalmente, el aprendizaje es la riqueza. Me gusta eso. ¿Cómo vas con el picante? Bien. ¿Qué quiere que te diga, pues, si tengo que terminar el programa comiéndome todos los ají. Vamos con la siguiente. Toma, papi. Bien. Solo porque te quiero, nomás. O sea, es antes de tu foto. La teposa también. Vamos, dale, con amor. ¿Cuántas relaciones has tenido? Ufa. Ayer, tres. Agüita, papi, toma agüita. Un poco, mucho por luego. Por el COVID, Brian. Pero también que le has metido un bebé. Yo sabés que, los pulmones tuve COVID. Pero, no te agarró tan fuerte, ¿no? O sea. Mi hermano sí se fue por. Por COVID, ¿verdad? Mi manager, mi hermano, el mejor. Si yo sobreviví, y estoy acá, es por mi hermano. Por Carlitos Rojas. No, no, no estudió en la universidad, pero me hizo ganar un juicio. Ah, sí. No te puedo creer. ¿Cómo así? De un canal. Ah, ok. Donde ahora trabajo. Pero lo más, lo más. Bueno, pero es que era lo justo. Lo más importante, es que una vez que ganamos, el abogado dice, hay que hacerle juicio. Para sacarle ahí una plata. Tú sabes, con todo el cariño, tú sabes que, ¿no? Hay abogados y abogados. Sí, claro. Hay muy buenos abogados, correctos, todo, y hay de todo. Hay de todo. Como de todo. Exacto. Entonces, mi hermano, mi hermano, que podía decir, ahí sacamos una platita, dijo, ¿ya te vas a retirar? No. Entonces, claro. ¿Por qué te vas a cerrar la puerta? Si tú vas a volver a trabajar ahí. Claro. Inteligente. Porque te digo que es sabio. Inteligente. José Luis Aguilar le decía, analista. Porque cuando estaba desesperado en algunas cosas, lo llamaba, analista. Oye, me ha pasado esto. Va a salir un programa, risas y salsa, va a salir al mismo horario. ¿Cuándo es el aniversario de risas de América? O de risas, cambio de nombre, ¿no? de... Ah, no sé. El sábado, pero es el aniversario. Celebra el aniversario y vas a levantar polvo. Trae invitados que bajan en limusinas, todo y que... Claro. Qué buen niño. Claro, claro. Te daba el giro de 360. Al toque nada más. Entonces, mi hermano, como te digo, no estudió medicina, pero curaba, sabía medicina más. Iba al sauna y todos los empresarios, patas que tenía ahí, llegaba él y los rodeaban. Y le solucionaba ese problema. Me decía, tú solucionas el problema de otros, menos los tuyos. No, pero yo lo extraño porque mi hermano me hablaba hasta del significado de los sueños y... Y yo lo llamaba, ¿no? El otro día quise llamarlo y ya me di cuenta que no estaba. Qué fuerte es eso. Sí me ha pasado. Lo he vivido, esa experiencia. Soñé algo así fuerte y... Y me quedé así. Estaba solo en la cama. Sí. Y es bien difícil la soledad. Un día un pata me dijo, mira, mira dónde estoy yo. Y mira dónde estás tú. En un departamento pequeño. Yo tengo piscina, tengo sauna. Chibulín. No he dicho, ¿eh? Y sabes lo que dije. ¿Tú con quién estás? Solo. Ya, la soledad es igual en cuarto pequeño que en manzana. La misma huevada. Me cagaste. Escúchame, un maestro lo que ha hecho también. Se dieron cuenta cómo me llevó de un lado para el otro con la pregunta, ¿cuántas relaciones has tenido? Ah, ¿verdad? Ahora vamos a seguir. Te dije tres, ¿no? Le contesté. Ayer. Tres. ¿En tu vida? No, ahora yo no llego a tres, ni a medio. Ya no. La única relación que he tenido con la mamá de mis hijos. Y punto. Sí, que la que le fallé y todo y la quiero, la amo, la respeto y la soporto hasta ahora. No, es un cariño como un día me dijo como ha tenido un accidente y le dije, voy a llamar a mi amigo que siempre es el que te digo y me dijo, mira, sí pues, me siento mal por lo que le ha pasado porque la gente que ha tenido es familia, mi hijo. Es familia. Sí, claro. Y además de que tu ex es tu familia. Es la madre de tus hijos y tú quieres lo mejor para ella. Por eso que yo, a mi hijo y a mi hija que tal vez tienen problemas con sus relaciones le digo, nunca le hables mal de tu papá ni nunca le hables mal de la mamá porque ellos toda la vida van a ser sus padres. Quieras o no te guste, tú lo buscaste. Así pues. Y soporta. Estoicamente. Así es. Ok, me gusta. Me gusta el mensaje de esa frase que ha estado espectacular porque finalmente es eso y yo creo que que las relaciones al margen del por qué se separan siempre va cuando hay hijos de por medio. Creo que ese lazo nunca se rompe y es simplemente lo que te dijo Chiboli. He tenido algunas personas después que me han estimado mucho pero como digo he querido mucho me quieren hasta ahora nos hablamos no hay nada pero algunas se han casado pero sabes que hermano lo que uno tiene que es irse bien saber despedirse saber despedirse para que algún día no diga ese hijo de la la pi y la re pi exacto entonces entonces y a veces es un error no tratar de quedar bien con todos y sí yo creo que sí puede ser un error pero cuando eso trasgrede creo creo tu integridad cuando trasgrede tu voluntad cuando es cierto hay gente que no no me molesta o sea tengo un gran cariño pero como te digo la única relación y el único amor siempre fue la mamá de mi hija uy que bonito me gustó ya no voy a preguntar nada más me voy a quedar con eso porque me ha gustado ok vamos con la siguiente papi mira que estás avanzando pero y estás comiendo tranquilo ahí vas y que mordí fuerte el otro si te vi si te vi si te vi ¿has trabajado alguna vez en un nightclub? hace dos semanas mira te voy a decir que yo no puedo es jodido a veces que no te guste mentir porque carajo te complicas y esto y tron pero yo a mí mientras me han pagado he ido a trabajar claro el nightclub trató de darle a sus clientes una especie de café teatro ¿saben no? y eso me gustó que el empresario de ese nightclub de ese sitio que no voy a decir el nombre de las geichas bueno entonces que tú sabrás estos señores que vienen acá los parroquianos los enfermos digo los que van a ocuparse necesitan también un bonito show una distracción oye armaron un ballet de doce personas bailarines profesionales con su esto como fue carramal de río ya con toda la parafernalia todito y yo hacía como cuatro personajes ala pero cada vez que iba a ir estaba traumado hermano ¿por qué? porque ahí la gente está chupando pensando en el otro pensando en qué cuarto voy a entrar entonces yo estaba tra... era mal decía muchachos ustedes no se sientan mal cuando están solos recuerden que la solución está en sus manos y resulta de que me pagaron bien cuando me dijeron mira acá está adelantado y mi secretaria señor Manolito se le ocurre decir no señor Manolito usted necesita ahora es de esa plata cuando empezamos vamos a chambear y era bien bonito yo entraba a mi camarín subía directo al escenario salí y me iba y listo y sí yo quería bajar también bajé y como le cantaba boleros a la gente le cantaba la loca y coreaba ahí va ahí va allá se va la loca y dice ¿quién no ha tenido una loca en su vida? oye pero además también creo que es una una cancha súper buena para medirse porque es un público después me fui a un show normal y la gente cada cosa que decía pero en el otro hay cosas que no se reían no se reían se quedaban y yo decía creo que ha llegado el momento de retirarme no se reían al otro día sí se reían en el otro público pero como te digo no es fácil y me gustó porque fue un reto claro y yo dije no voy a terminar una semana voy a renunciar a la segunda semana y venía y ya terminaba plum una semana más lo último ya no yo agarraba obvio que es trabajo y es además estamos en necesidades hermano no estamos en época de decirle no al trabajo no y menos si es decente porque es un trabajo decente te voy a contar algo que me pasó porque a lescar le han ido no voy a decir los nombres porque no los voy a comprometer no claro no los voy a comprometer por nada Carlos hicieron un teatro que no lo tenía cualquiera el pata de lescarles hizo el teatro con buena inversión entonces subo ahí el escenario las luces todo hermano al otro año me dice Manolo es el aniversario de lescarles no quiero contratarte pero te voy a pedir un favor que no cantes y yo me traumé al todo porque tú sabes tu cerebro ¿qué pasó? es afinado entonces me dice y yo ya no te preocupes solo chistes nada imitaciones y chistes ya y yo me acerco le digo disculpa le digo ¿por qué no quieres que cante? y me dice mira Manolito te voy a contar la verdad ese día estaba lleno de todas las chicas de la discoteca se vinieron y se llenó todo y todos están cantando María canciones de Iván Cruz que me vas te abandono que la desgracia cortame las venas y toda esa vaina todas las chicas de Night Club se fueron a chupar y al otro día no regresaron he estado yo con el guardián con su palo y una puerta y un montón de chicas faltaron entonces no quiero que las emociones con tu canción me están malogrando a la gente me sentí feliz dije no sé si canté bien las emocioné llegué a lo más importante eso era lo que yo quería a mover sus sentimientos eso era lo que yo quería esas mujeres sufrían pero de verdad hermano y tú dices una cosa donde no habré trabajado hermano me he ido a la selva me he ido en helicóptero he tenido para tener accidente mira justo ahí espérate en trompetero ahí nos vamos a quedar y nos vamos a ir a la siguiente porque viene mi siguiente pregunta que justo tiene que ver con eso vámonos venga dale con amor más aquí sí claro ya estamos llegando casi casi al final mira a ver esto no va a salir no va a ser normal porque lo va a ver mi endocrinólogo no no tranquilo mi este la doctora no no dile que es Kepcho la doctora de los pulmones le dices que es Kepcho nomás yo quiero llegar al 3 de mayo no si llega papi tranquilo es mi evento con mi hermano mi hermana te voy a contar porque le hicimos hermana ¿en dónde es el evento? en el Bianca de Barranco en Barranco 3 de mayo 3 de mayo con el gran Fernando Armas uff maestro que con él nos vemos todos los miércoles en el reventonazo de la chola él trabaja en otra radio en un noticiero humorístico yo también en los chistosos pero no nos hemos juntado tiempo y han preparado ese espectáculo creo que es Susana Benavente pero así con la alegría quiero tenerlos los dos juntos a ver pues ¿qué hacer? entonces este este 3 de mayo Bianca tienes que probarte porque yo no a ti le gusta empezar a hablar exacto ¿ya estás acá? ¿dónde estás? entonces te imitan y entonces este Fernando Armas nos vamos a juntar me han contado que te estás preparando me han contado que estás ensayando que que estás cantando fuiste jurado pero cantante no no sé cómo llegaste pero esto más que humor big se va a llamar la batalla del humor ah me gusta eso te espero el 3 en el Bianca tú me invitaste atente a las consecuencias a este cargo te quiero mucho vayan a comprar las entradas ya 3 de mayo eso ya debe de estar con muy pocas localidades así que aprovechen es única función imagínate cómprala ya ok vamos papi dale con amor ahí Juan eso es ¿alguna vez tu trabajo te ha puesto en peligro? sí casualmente yo entre todas las cosas que estoy juntando y escribiendo por ahí hay una muy bonita en esa que yo te digo que lo convencí a tripa para irnos pueblo por pueblo Cañete Chincha Pico Ica Ica Nazca Marcona todo el sur Camanar Equipa llegamos a Tacna y llegamos por primera vez y y estábamos con un un amigo llevó a una chica que era su amiga que era malabarista o o era mochilera ok y nos metimos al cuarto a tomar un roncito recontra Betty mi ciego mi ciego total entonces estamos ahí y creo que pata tocaba este tenía dos baquetas era baterista y yo cantaba y con la tatatatata cantando ahí y alguien se queja y viene la policía hermana sospechoso no éramos nada nunca no había no había celular no había viper no había nada que estábamos encerrados tres hombres con una mujer ahí en el cuarto y a la hora que lo llama ven tú blanco ¿quién es? mi esposa señor lo llama al otro ya anda tú ¿quién es? es mi esposa señor llama al otro ¿quién es? mi esposa señor ah pendejos son o sea es esposa de los tres ya se van los tres carajo y la mujer se va a su casa lo metieron preso en tag no ¿sabes lo que es estar preso y que tu familia su familia mi familia por ejemplo se enteraba que yo estaba vivo cuando regresaba claro porque hoy día tú te pierdes dos días y te buscan hasta en la morgue no olvídate dos horas y ya te están buscando yo me desaparecía tres meses hermano tres me iba a trabajar en las calles en los colegios haciendo mi show y ganaba mi platita así trabajamos solteros entonces estamos presos con el tripa y con el otro con el pelado no sé cómo le decían y había uno que llegó hacia Abulla y el tripa estaba en una cárcel de comisaría pero decía oye no sabes con quién soy yo soy el tripa peligroso delincuente de Lampa Chalaca el grande lo veo el chico el chico y lo veo oye causa ya cállate apágate porque te voy a dar duro te voy a echar acá contra la reja no era flaquita te lo hago así con tu cuerpo y mató entonces tenía un floro claro oye hablaba con eso oye me a causa o sea que te voy a dar apágate y los dos no me voy a pagar no me voy a pagar justicia y plum se va contra la reja hermano no nos dejó dormir y estábamos así sentados no había ni cama ni nada era una banca de cemento dentro de la reja y viene temprano viene un policía el flaco el que está ahí ven y lo lleva allá donde se forman todos los policías y había un sketch que había venido no sé de México que era de los pitos era un reprise que tú dices ¿cómo dirige el tránsito el guardia chino? el alemán el 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 guardia español y el peruano y eso lo aprendí y tripa lo hacía pero no entonces yo dije ya nos jodimos puta madre está haciendo los pitos se llama eso está haciendo los pitos no cadena perpetua ya nos jodimos totalmente pero ¿por qué hace los pitos? te lo están obligando y de repente dice que el tripa va y tráetelo al flaco vean a la oficina del comisario y dice así que tú tú eres gracioso jefe es una rutina que esos chistes son de México no son de la policía de acá lo digo así pero tú crees que yo soy un huevón que me chupo los dedos tú sabes por qué estoy yo acá le dijo jefe no porque usted se ha preparado yo no me he preparado ni mierda le dijo porque usted no ha estudiado es inteligente no soy inteligente no sé jefe porque está por tu culpa huevón que te diga un pata así en tan la primera vez que sale de Lima como es eso jefe yo un día pasaba por la plaza San Martín y te vi a ti diciendo cuando yo quería que todo estaba perdido tú decías nunca te rindas los hombres que luchan un día son buenos los hombres que luchan un año son mejores pero aquellos que luchan toda una vida aquellos no son los imprescindibles si piensas vencido que estás y era un rollo que Tripa decía en la calle yo te escuché y postulé a la policía y hoy soy el comisario de acá no de Tacna o sea que gracias a mí ya saca a mis amigos y va Tripa con el gorro de policía y no ya salen los dos y el comisario no sé quién será ya debe ser el coronel general ya debe haber muerto no sé qué locura lo llevó a Tripa a comprar ropa lo llevó a comer y el tribunal dijo en la noche me han mandado ese efectivo que me cuiden nosotros nos metían presos para trabajar en la calle yo sí me trajo problemas pero fue una anécdota muy bonita y para que veas que cuántas vidas ha cambiado el humor de la calle y que nos tratan a veces efectivamente ¿no? como como hay cuánta gente dentro de ese rollo porque había un rollo muy bonito que lo utilizamos nosotros de repente para ganarnos una moneda pero no sabíamos todo lo que ayudábamos y y yo me recuerdo mucho de eso me recuerdo mucho de eso también mira es muy largo pero ya no te voy a contar pero sí estuve preso en Juliaca estuve preso con el Will Hurtado el Micholo claro que falleció Micholo Will y Cachay nos sacó Cachay llegó se puso su terno con el que arreglaba los colegios para sacar los permisos y con su maletín y dijo soy el doctor Cachay vengo a sacar a dos muchachos la ley 440 en el inciso 32 dice que no pueden estar ya pero ¿sabes que que habían invitado? de que alguien ha cortado el asiento y tienen que pagar ¿por eso te metieron preso? el portatropo pero ¿tú que hacías en un portatropa? no nosotros armamos el ruedo con Willy ya vino y se llevaron al público entonces en el segundo volvimos a juntar y se lo volvieron a llevar era 30 de agosto el día entonces te decían que se habían roto el asiento y que tenían que pagar entre todos puta que pende claro pero eso en la España yo tengo muy buenos amigos dentro de la policía pero era una gente que que hacía eso entonces Cachay estaba con su maletín elegante y dice bueno vamos a pagar ¿cuánto es? bueno cada uno 30 soles porque ya hemos sacado la cuenta del material ese asiento estaba roto hace años obviamente Cachay tú sabes lo que era ver a Cachay de abogado puta me muero tenía un solo terno con una sola corbata y un maletín y vos dentro del maletín habían cigarritos con truco casinito la narice de payaso que vendía y si le abrían ahí en ese momento el maletín al doctor Cachay se iba a la mierda y mi hermano Willy que está en el cielo quería quedarse yo no voy a dar 30 soles papá en el barrote se formaba el hielo era juliaca trabajamos con poncho con chullo tú hacías así caía como si fuera tu frijero entonces yo no yo pago hermano le digo ¿cómo no vas a pagar si nos vamos a congelar ahí? van a salir por favor una vez que salimos a la comisaría están los policías ahí entonces teníamos que caminar hacia una esquina y me decía caché camine nomás concha de su madre no se rían no se rían en serio nomás volteamos hermano y ya la comisaría y ja puta pero que tal anécdota Manolo pero el negro era frío vamos para hacer esa vaina y que te la crean así con esa convicción de poderlo sacar tiene que ser frío caché hablaba el artículo 68 en el inciso 45 a la letra dice yo me quería reír en su cara vamos yo estaba así yo estaba así oye hermano volteamos nos hemos reído me deben un ron que buena que tal anécdota nadie sabe eso creo que lo voy a tomar en cuenta para poner el titular del programa porque verdad que tal que tal la historia pero además también no la de tripa entre la historia y la de tripa entre el oficial y el abogado puta no se con cual quedarme la verdad no se con que quedarme hay varias mira ya estas en la penúltima ya no falta nada papi ya ahora se tiene que ir dice vamos a ver no seas pendejo esta tan más rojita no papi eso es la luz el efecto de la luz claro papi dale con amor como ves la comedia hoy en día en que cambió nadie se quiere comprometer en opinar porque ahora le salgan la mierda en todas las redes si si ay bueno me parece bien que no hay cosas que no me gustan hay cosas que si me agradan veo cosas del tiktok mucha gente dice la pandemia nos enseñó y verdad hay mucha gente que la pandemia no le ha enseñado hay gente que se ha vuelto más perversa más mala es verdad y hay muchos que tenían su talento y que nunca de repente fue su momento la oportunidad es para aprovecharlo aprovecharon y les va bien están ganando plata y se lo merecen yo creo que el éxito radica en sentirte y admirar a los que ganan y a los que les va bien no en en criticarlo porque es como en el fondo admirarlo o ser resentido de los éxitos y finalmente yo bueno que es lo que siempre digo aquí es también un poco del respeto ¿no? es es el respeto de lo que hace una persona el respeto de la comunidad que además sigue a ese a esa persona o a ese grupo creo que básicamente es que hay gente mira si vivimos en un país democrático tenemos que aprender a respetar a respetar hay gente que le gustan los ánimes y está bien que se disfrazan sí, claro que se pintan el pelo mi hijo se pinta el pelo de Manuel que ya sale su su moda su producción también de reggaetón mi hijo también es gracioso le gusta con tachiste me ayuda en los libretos ha nacido pero ya tiene terminó negocios internacionales a la UCIL habla inglés pero también quiere ser artista la cabra jala para el monte y lo que se hereda no se hurta así que hay que aprovechar para apoyar como te digo el apoyo en lo que él hace hay muchos jóvenes que están haciendo cosas buenas dentro de de la red en TikTok en YouTube en la plataforma y va cambiando pues que voy a decir no, a mí no me gusta no me gusta a mí pero le gusta a la gente sí, claro la gente convocan gente y le va bien ok me ha reinventado también he tenido que adecuarme a ciertos estilos tratando de permanecer en 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 como se dice en el formato que hacemos dentro de la televisión que mantenemos un formato del estilo antiguo y que Ernesto lo ha salido llevar muy bien porque hay un equipo grande está Julio Ceballos tú sabes Julito es un bravo Manolo no la cagues Miluska que está ahí es un equipo fuerte que trabajan duro y por eso que estamos en cierta forma liderando nuestro horario es un trabajo grande en Los Chistosos también estoy con un gran imitador que yo le digo el imitador de la perfección que es Hernán Vidorre y lo quiero y lo respeto bastante Giovanna que hace es increíble es una de las humoristas y de las imitadoras en realidad excelente es excelente invita a tantas personas tiene rapidez se ha hecho con nosotros ahí no se queda atrás no puedes pelar con ella como el otro día estaba conversando con Mónica Cabrejo y yo le decía tú aprendiste a ser fuerte cuando te agarramos con Arturo Álvarez y te poníamos chapa y dijo sí verdad pues yo con ustedes aprendí porque ella se enfrentaba a Arturo y a mí que éramos en esa época los chaperos bravos te acuerdas de la vecina de Huaycán la huaycina sí claro ahí nos poníamos todas las chapas y ahí creamos a veces porque ella nos decía ¿qué hacemos? ¿qué chapa le vas a poner? y ahí le poníamos chapa a Roxana pero Roxana y Pati decía no me digan la chapa para que me lo digan ahí en el momento para reírme ahí y ya pedí y Ricky venía también con su chapa que también le encantaba poner chapas y es que hubo una época que el humor era así era pum chapa tras chapa tras chapa y entre más rápido y ahora utilizan eso de la chapa sí también ahora también se utiliza es un recurso aún había chapas muy buenas a mí me ponían todos me relacionaban con la bailarina me ponían sí media de coco en la bailarina te usan y te botan ahí era barata las polillas te comen rápido entonces todas las semanas ya me tenían harto como eso ahora que ya estoy bien ahora me juegan la chapa cambia ahora que te dicen todo solamente duro 10 segundos no es así son 11 lo he contabilizado y lo sé contabilizar no me difame no como te digo este hay muchos jóvenes de mucho talento que han salido han sabido crecer y bien yo lo único le digo que que mantengan siempre aparte de la humildad la disciplina porque puede ser muy talentoso pero si no eres disciplinado te jodiste la disciplina vence al talento lo dijo Yokoi Kenji que estábamos hablando que también lo admiro bastante yo creo que y lo he comprobado además en la vida puedes lograr hacer grandes cosas solo siendo disciplinado y lo he visto no solamente conmigo lo he visto con gente cercana que quizás no ha tenido mayor preparación pero sin embargo han llegado muy lejos gracias a su disciplina a mí una vez que postulé yo a la alcaldía de Goran me dijeron zapatero a tu zapato y en cierto modo cuando la gente te quiere etiquetar en cierta forma tú tienes que ser lo que ellos dicen y eso no está bien porque hoy que ya yo he aprendido he leído he escuchado audiolibros me he dado cuenta que tú puedes ser lo que a ti te dé la gana si claro puede ser si te preparas si tienes capacidad y lo vas a hacer bien puedes lograr ser lo que tú quieras nadie te puede decir tú vas no Les Brown que es un motivador americano buenazo dice la opinión de una persona no decreta tu realidad en absoluto tu realidad tú puedes ser y donde lo entendí mejor cuando escuché inteligencias múltiples de Howard Garner ya las inteligencias múltiples son ocho inteligencias tú puedes tener dos, tres pero las inteligencias más importantes y que yo decía porque el alumno más inteligente del colegio no triunfó ¿por qué? porque no utilizó la inteligencia interpersonal que es el hablar el decir y ofrecer lo que tú haces y la inteligencia intrapersonal es manejar tus emociones porque hay gente porque hay gente que no ha leído mucho pero a mí tienen edificios tienen negocios grandes universidades y ni siquiera terminaron primaria y si lo hicieron te voy a pedir poquito más de respeto entonces como te digo ya luego luego y yo he entendido muchas cosas ahorita de viejo pero me gusta compartir y hay gente cuando tú compartes dice de repente dicen oye tú te crees motivador te crees cochi porque un día me dijo mi mamá le decimos la mamá no te voy a decir quién es la mamá por eso no decimos hermanas pero porque en risa américa decíamos que éramos hermanas porque la mamá decía ustedes son mis hijitas chivoli no no he dicho no hombre no hables ok yo estoy sudando esa última me ha hecho sudar papito ya estamos en la última mira que hay más y todavía de acá nos vamos a premium falta ya esta última dale con todo ya no ya que vas a decir has comido ocho alitas ahorita por dos más tres más no pasa nada mi abuela es de Trujillo Casagrande Norteña mi abuelo también es de Ancash y comían ají con mula por eso la aguantas así vamos con la última ¿qué pasó con Alfredo Benavides? me están preguntando ya hablé ya no quiero pelear ya lo destruí en otro poco pero ¿qué pasó? porque ustedes tienen una relación de años ¿qué te voy a decir hermano? las cosas son simples no es la plata es la actitud no me interesa la plata es la actitud de alguien que has querido tanto y que has considerado tu hermano eso es lo que a mí me sorprendió cuando empecé a ver y escuchar cuando estamos en el canal de San Felipe ¿te acuerdas? no por supuesto paramos ahí la mañana y nos reíamos contigo no es que te soy sincero cuando yo leí no me acuerdo en qué diario en un post de algún diario yo dije ah bueno entonces deben de estar preparando algún show y están ahorita como que en el entremez de que ay sí que tú que yo pero ya después cuando vi que esto se estaba tornando realidad y que esto es una realidad la primera pregunta es ¿qué pasó? o sea no son compañeros porque no es que sean compañeros del medio y que se conocen por ahí no han tenido una relación de muchos años han trabajado muchos años juntos hemos andado exacto después del programa nos hemos desaparecido desaparecidas que habían por ahí simpáticas entonces no hablemos de esas cosas no nada ¿qué fue? simplemente que un día estaba necesitando un billete se le prestó y bueno nos quiere reconocer y se pelea y le dijo a una persona no le voy a pagar porque habló de mí y porque no me da la gana y si sigue así voy a hablar toda su vida de él oh wow y eso me parece lo más bajo porque la cosa son simples paga lo que debes y punto ya no quiero yo hablar más de eso porque a mí porque siempre me están preguntando es que ha sorprendido y yo no puedo mentir no puedo decir no la verdad mi verdad es la verdad que yo tengo y es la verdad que yo voy a morir en eso es que creo que yo tengo muy bonita relación con su hermano con su con Jorge claro lo estimo y le agradezco porque nos dio chamba en una oportunidad ¿no? me duele porque tener que que poner en esta situación y bueno si uno no reconoce las cosas en la vida o no cambia porque hay que reconocer que uno está equivocado que tiene errores en la vida y quieres vender otra cosa otra imagen no hay una persona que está que es amigo de los dos que siempre ya no hables hijito chivolito no yo me imagino que yo los quiero a los dos pero si me imagino que a ver es estúpido que por una plata te mando la plata no quiero que peleen y a mi me duele verdad me duele me duele y yo me imagino que me duele bastante que dejando ya la risa de un lado Andrés un día me diga te voy a ir dando 50 soles toda la semana y te abrazo y sería tan bonito no por la plata porque ya no me interesa la plata porque hay otro que me metió una cabeza con 20 mil soles en pandemia y le dicen el maravilloso me agarró ahí si comentario y fue ese conchudo porque me dijo que no fue un préstamo porque fue una inversión y se perdió y se perdió hay gente así en esta vida caradura malos que ese sí pues no era mi hermano no me duele ya yo sé que que en la vida se pierde he perdido invirtiendo en el show donde no ha ido nadie pasa pasa es que esas cosas pasan esperando ya este el show era a las 8 ya era la 1 en la mañana y decíamos ¿tú crees que venga? de repente acá la gente llega tarde pero ya son las 4 de la mañana entonces como te digo si te gustaría sentarte con Alfredo fuera de cámara fuera de pantallas aparte que tengo que decir una cosa es talentoso es muy bueno es muy creativo teníamos un programa por humor al Perú mayo y mayo y nos fuimos a otro canal porque el programa estaba tan bueno que nos llevaron y el otro fracasamos pero la vida es así los fracasos los obstáculos son parte del éxito y necesario para yo espero de todo corazón de verdad porque los conozco a ambos desde hace tantos años y los he visto a ambos juntos durante tantos años que esto deje las pantallas deje los titulares y pase a una conversación como siempre la he visto entre ustedes de amigos de compañeros de colegas de dos personas que se quieren mucho que se respetan que se admiran y que continúan una amistad que además puede ser mucho más gratificante que no sé cuánto haya sido el monto no me interesa tampoco pero creo que es una amistad mucho más valiosa que cualquier monto de dinero yo creo que sí no de mi parte siempre estoy ahí pero hoy lo contrario ha permitido que esto siga que crezca también ha salido a decir que yo soy diabético y cada vez que se me sube el azúcar se me da por cobrar y eso es fuerte es insultar la inteligencia de uno cuántas personas son diabéticos y no son locos me están cobrando por cobrar entonces si tú persistes en cerrarte en no ser flexible en aprender a entender yo he aprendido a entender la vida yo leo filosofía estoica me entiendo trato de de cometer menos errores porque no soy perfecto solo Dios y sí la he fregado le he pasado mal me he salido de la ruta me he salido del camino porque dicen que el éxito es estar en el camino correcto esa es la felicidad porque podemos crear felicidad yéndonos a un parque de diversión estando con tus hijos estás feliz pero la verdadera felicidad es estar en el camino correcto tal cual entonces yo trato de no sé a veces quiero olvidar perdonar dejar pero cuando la persona no entiende y no reconoce ahí es donde viene la tarqueada también que siento que ahí es mi error ojalá que el tiempo calme las aguas que ambos se puedan enfriar que ambos puedan conversar que puedan sentarse como buenos amigos como buenos colegas que son después de tantos años y que esto se solucione para mí pido un fuerte aplauso porque ha sido un honor tener al genial Manolo Rojas conmigo papito lindo te quiero te admiro te respeto yo también te quiero saludos para tu esposa que de verdad la admiro y la he visto desde hace muchos años y yo siempre le digo en Panamericana cuando decías hoy va a llover en Tumbes y nevaba y es una actriz maravillosa tú también y cuando te vi por primera vez con Ricky sé que lo quieres tanto y tantos amigos en común que algunos no están así es pero que ya estaremos pronto con ellos haciéndonos reír como siempre un aplauso y ya sabes nosotros nos vamos a premium porque el sufrimiento no ha terminado y no te olvides que en el Bianca con Fernando Arma 3 de mayo igual voy a poner el banner acá por favor por supuesto aquí tienes el banner compra tus entradas en Atrápalo 3 de mayo un espectáculo que no te puedes perder y nos vamos a premium así que si no estás suscrito que esperas por 5 soles puedes estar suscrito y disfrutar de todo el contenido de preguntas que arden de por algo pasan las cosas y también del monólogo completo si no pudiste ver el monólogo en el Teatro Barranco pues esta es la oportunidad monólogo detrás de cámara y todo lo que se vivió en la última función de soltero casado divorciado pero nunca solo en el Teatro Barranco nos volvemos a encontrar la próxima semana que tus recuerdos te roben una sonrisa siempre paz y amor chau ¿eres Team Magali o Team Gisela? uy 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 tú eres pendejo Gisela bueno tú has trabajado con ella no he trabajado con ella pero también una oportunidad estuve en la casa de Magali bailando me dieron la burraca de oro que se me oxidó no era oro la había me enseñado así es parte de mis errores también que han sido descubiertos porque yo los cometí los errores no debí estar en el lugar menos indicado a la hora menos indicada claro haciéndolo menos indicado ¿y no tendrías ningún problema de volver a trabajar con Gisela o de volver a trabajar con Magali? no porque de ahí mi pata pero bueno Magali no le hace caso a mí eres me 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 ¿ ? Is me